¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hermanitos. Vamos a jugar capítulo, capítulo de Liga Master. Vamos a jugar con Brentford, hermanos. Esta serie que a todo mundo le está gustando. A mí también me tiene enganchadísimo. Bueno, hermanos, que tengan un bonito, un bonito jueves. Deja un like si te gusta esta serie. Suscríbete si te gusta mi contenido. Les voy a traer muchas cosas, mucha variedad. Toda esta temporada, así que estate suscrito, hermano. Y pues bueno, apóyame, apóyame en los videos de Liga Master. Y yo voy a traer lo mejor, lo mejor para tus PES. Y bueno, hermanos, estamos en un nuevo capítulo de Brentford. Que está siendo muy apoyada esta serie. Muchísimos likes, más de mil vistas. Y pues bueno, la verdad que muchas gracias, hermanos. Son unos cracks. Seguimos peleando el descenso, hermanos. Estamos en el lugar 20. O sea, me tiene muy enganchado esta serie. Porque yo nunca he peleado el descenso, hermanos. Estoy peleando el descenso con Brentford. Ahí vamos a ver los partidos que vamos a jugar. Nos vamos a aventar hasta el partido del Newcast, hermanos. Así que bueno, vamos a empezar este video. La lucha contra el descenso, hermanos. Vámonos, arranca el primer partido. Listo, listo, listo. Ya estamos en el primer partido, hermanos. Contra el Newcast. Vamos a jugar contra el Newcast, hermanos. Ahorita, pues todos los partidos se nos han hecho complicados. Ningún rival, ningún rival se nos ha hecho nada fácil. Y bueno, vamos a jugar contra el Newcast. Perdón, contra el West Ham. Tenemos que sacar un punto, aunque sea. No nos tenemos que ir con las manos vacías. Porque todo cuenta. Todo cuenta. Y pues bueno, todo suma. Perdón, todo suma. Y cuenta también. Porque estamos en el último lugar, hermanos, sufriendo. Y bueno, vámonos. Arranca el partido. Vamos por tres puntos, si se puede. Si acaso uno. Pero bueno, estamos apenas en el primer partido. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si nos hundimos más en este capítulo. O si podemos lograr al menos unos tres puntitos. Y bueno, que serían valiosos para nosotros. Antonio para Yermolenko. Solito, noble. Solito, noble. Vene, noble, noble. Uy, qué cañito le hacen al portero. Y ya. Como siempre, como siempre, hermanos. Empezamos perdiendo. Y ahí está, hermanos. 1-0. Sergi Canos. Este es de los más talentosos del equipo. Venga, Sergi. Pase para Henry. Ah, el defensa. Defensa. Tiro de la esquina. Sergi Canos. Manda el centrito. Ahí viene el jugador. Amigos, se acabó el partido. Viene el defensa ahí. Se acaba el partido. Y como siempre, ¿eh? Como siempre empezamos perdiendo. No puede ser, ¿eh? Nos estamos hundiendo más en el descenso. Pero los otros equipos que también están en descenso no van nada bien. Así que se va a poner cardíaca esta serie, el último. Se va a poner cardíaca porque tenemos todavía posibilidades de salvarnos, ¿eh? Tenemos posibilidades. El Eatsback tiene 11 puntos. El Burlen 18. Hay posibilidades de salvarnos, amigos. Es que esos equipos también están jugando muy mal. El Manchester United estaba en zona de descenso, pero ya se alejó. Y bueno, tenemos oportunidad, hermanos. Tenemos oportunidad de salvarnos. Porque los otros equipos también, el Eats y el otro equipo también van mal. Vamos, Sergi, el Español. Pase para Henson. ¡Tírale! ¡Uy, Rui Patricio! Bien. Ya la primera. Siempre se me complica, hermanos, Jensen. Juega bien, ¿eh? Este Jensen, ¿eh? Pase a Toney. Vamos, nuestro goleador. Venga, Toney. Fácil para Rui. Claudio Maurice, que lo ha atacado mucho la prensa y los aficionados, ¿eh? Este fichaje. Hay falta, claro que sí, hermanitos. Y estas faltas son peligrosísimas porque nosotros somos expertos en las faltas. Venga. Aquí se puede venir el primer gol. Falta sobre Sergi Canos, que es bueno este Español. Ahí va Mutiño, le llega con todo. Y bueno, tenemos la posibilidad de irnos arriba en el marcador. Va a venir Embeumo, que es el que mejor le pega. Venga, Embeumo. Se viene el primero, minuto 53. Venga, Embeumo. Y nos echamos para atrás. Un golito y nos echamos todos para atrás. Embeumo con el disparo. Puste. Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Ay, Sergi Canos. Y esa también les falta, ¿eh? Árbitro. Falta. Falta sobre Sergi Canos. Ya vieron que en el tiro libre pasado, pues bueno, dio en el poste. Se salva. Se salva. Y otra vez Mutiño, ¿eh? Otra vez Mutiño. Y contra Sergi Canos. Otra vez. Y bueno, tenemos una segunda oportunidad, hermanitos. Ahí está, ¿eh? Sergi Canos, que entró para dar mucho peligro. Ahí está diciendo Mutiño, ¿qué? No era nada. Y bueno, venga, va a venir otra oportunidad más. Embeumo. Vamos a tratar de meter esta. Viene Embeumo. Golazo. Vamos por tres puntitos. Vamos. Golazo de Embeumo. Ahora sí, la segunda oportunidad. Ahí fue, hermanos. Vamos. Uy, bien, bien. Uy, venga, David Raya. Venga. El Dunker. Venga, David. Venga. Force. También juega bien Force, ¿eh? Uy, cerca. También juega bien este chaval. Bueno, hermanos. Tres puntitos importantísimos. Nueve puntos. Once puntos elites. Y tres el Burling. Tenemos oportunidad, hermanos, de podernos salvar. Tenemos oportunidad. Vamos. Como les digo, ellos también van muy mal. Y, pues, tenemos oportunidad de podernos salvar. Se siente bien. O sea, se siente mucha emoción estar peleando el descenso, hermanos. Y ya no estar peleando un campeonato. Así como yo les digo, no todo es ganar, hermanos. Towsen. Ahí. Ahí está siempre son gol, hermanos. Ahí está siempre son gol. Nada más ahí traspasando las paredes. Towsen ahí con el disparo. Siempre son goleses. Otra vez Towsen. Se salva el equipo del Brentford. Llegó Mateta y la manda por arriba. Matkarty para Mateta, que ha dado un buen partido. Buen partido. ¡Ay, no! Damos pena, eh. Damos pena, hermanos. ¡Sí, gol! No puede ser. Tira el centro. Así, ¡anímate! Cerca, cerca. Allá está Tony para Sergio Canos. Se viene de la honra. Cerca. ¡No! No, 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 ya. Vamos a descender, eh. Vamos a descender. No, otra vez Mateta. Ahora nos toca contra el Arsenal. Héctor Bellerín. Va a mandar esto para Guameyang. ¡Le quedó! ¡Le quedó gol del Arsenal! ¡Qué difícil se nos está haciendo la liga, eh! ¡Qué complicado, la verdad, hermanos! ¡Qué complicado! ¡Espera algún día vuelva a ser el mismo! ¡Viene Guameyang! ¡Sale David Raya! ¿Qué hace David Raya? ¡Le queda Bellerín! ¡No, hermanos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vámonos al descenso! ¡Vámonos todos al descenso! ¡Vámonos! ¡Con el Brentford! ¡Vámonos al descenso, hermanitos! ¡No, otro partido perdido! ¡Otro partido perdido, hermanos! ¡No, hermanos! ¡El final del partido! ¡Está dando pena el Brentford! ¡Estamos dando pena! ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil! Bueno, jugamos contra otro equipo complicado. ¡Qué bonita esta escena, eh! ¡Qué bonita esta escena de entrada! Ahí en la cancha de Leicester City. Todo esto, como les he dicho muchísimas veces, todo esto le da vida a la Liga Master. ¡Vamos contra el Brentford! ¡Vamos contra Leicester City! ¡Perdón! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a ver qué hacemos! Henry para Claudi Maurice. El que según llegó como fichaje estrella y no ha hecho absolutamente nada. Ya lo están cuestionando la prensa y la afición, eh. Este Claudi Maurice, que llegó del Niza, se siente una estrella, eh. Ahorita les voy a contar un poquito de la historia de Claudi Maurice. Henry pase para Henson. Henson manda el disparo. Henson otra vez. Henson otra vez. ¡Ay! Ahí estaba el primero, amigos. Tonei. Está solo Claudi Maurice. ¡Solo Claudi Maurice! ¡Solito Claudi! ¿Qué va a hacer Claudi? ¡No! ¡Gol! Por fin, eh. Por fin llegó Claudi Maurice. El fichaje más caro de la historia del Brentford. Llega procedente, hermanos, del equipo del Niza. Como una máxima estrella. Es un jugador que tiene muchas cualidades, pero no se ha adaptado todavía al equipo y ya lo está cuestionando la prensa. Hasta que apareció este Claudi Maurice. Tony para Claudi Maurice. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Mire Claudi se quita a Senyunku! ¡Se la deja a Tonei! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Brentford! Ya nos habían empatado. Y ahí está Tonei y Claudi Maurice. Que es lo que les digo. Tiene mucha calidad, pero apenas empieza a adaptar. Y ahí está, hermanos, 2 a 1. Ay, Josep Pérez. ¿Por qué te paras, Henry? ¡Llegó Vardy! Gol de Leicester. Gol de Leicester, 1.80, hermanos. No puede ser, eh. Gol de Vardy. Esto no acaba hasta que acaba, hermanos. Esto no acaba hasta que haga. Claudi Maurice para Forz. Forz. Manda el disparo. Forz. ¡Gol! ¡Gol, hermanos! ¡Gol! Gol del Brentford. ¡Vamos! Gol de Forz. ¡Vamos! Último minuto. Último minuto. Claudi Maurice anda encendido. Claudi Maurice anda encendido. Pasa para el canterano. ¡Bron! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a festejar allá con todos. ¡Vamos, Bron! Golito del Brentford. ¡Qué partidazo contra el Leicester, eh! Y otra vez Claudi Maurice, que como les digo, llegó como fichaje estrella. La prensa ya lo empieza a cuestionar de que qué onda, por qué se pagó tanto por él. El tipo se cree una estrella. Se cree lo máximo. Claudi Maurice se cree en lo máximo, eh. Es muy prepotente. ¿Y dónde está la calidad? Y bueno, hermanos, hasta ahorita aparece. Para eso lo hemos traído. Y ahí está, eh. Ahí está. Está dando un partidazo Claudi Maurice. Que es la primera vez que aparece. Porque no había aparecido. No. Vamos, no había aparecido en toda la serie, hermanos. Venga, se va a venir con toda el Leicester. Pero vamos ganando, eh. Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene Brown? Ah, 20 añitos. Como en promesa, eh. 20 añitos. Venga, Barnes. Pase para Praet. Va a querer el de la honra. Perdón, quiere el tercero. Leicester. Se va a acabar el partido. Sácala de ahí, Force. Sácala de ahí. Rey. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Se acabó el partido, hermanos. Tres puntitos. Y qué partidazo contra el Leicester City. Y Claudi Maurice ahí lo abrazan porque fue el hombre del partido. Por fin. Por fin aparece Claudi Maurice. Por fin. Claudi Maurice. Vamos a ver quién es, hermanos. Es un jugador que viene del Niza. Llegó, no me acuerdo en cuántos millones. Pero ha sido el fichaje más caro del Brentford. Y el tipo. Él estrella del equipo. Pero es muy prepotente, hermanos. Él se cree lo máximo. Se cree el mejor jugador de la Premier. No había aparecido. La prensa lo estuvo cuestionando, hermanos. Y por fin. Por fin apareció en el partido anterior. Vamos a ver si aparece aquí ya Claudi Maurice. Porque dio un partidazo contra el Leicester. Le queda ahí a Wilson, hermanos. Golito del Dukas. Vamos, Claudi Maurice. Ilusionó a toda la afición del Brentford. En el partido pasado contra el Leicester City. Y aquí qué onda, Claudi. Vamos, vamos. Cae el rol. Pase para Wilson. Sale David Raya. Golito, hermanos. No, es el segundo portero. No es David Raya. No, hermanos. Lo bueno que le sacamos tres puntos al Leicester. No puede ser, eh. Qué complicados. Qué complicada se ha puesto esta serie. Pero bueno, es lo que le da la emoción, hermanos. Aquí está Claudi Maurice. Vamos, Claudi. Se acaba el partido, hermanitos. Perdimos 2 a 0. Y seguimos en el último lugar. Pero bueno, si tú confías en el Brentford. Dejen los comentarios. Yo confío en el Brentford. Confío en el Brentford. Quiero que dejen todos sus comentarios, hermanos. Vamos por 80 likes. Y bueno, ahí estamos en el lugar 20. Pero bueno, el Norwich está con 16 puntos. Nosotros tenemos, no recuerdo cuánto. Pero bueno, no estamos tan alejados, eh. No estamos tan alejados. Tenemos oportunidad. Estamos con 12 puntos. Elites con 14. Y el Norwich con 16. Así que hay oportunidad de podernos salvar. Bueno, lo bueno que Claudi Maurice apareció contra Leicester. Eh, desapareció contra Newcast. Pero la afición se ha, se ha ahí ilusionado. Se ha ilusionado con Claudi Maurice. Así que, eh, vamos a ver. Ya demostró. Demostró en ese partido que tiene con qué. Y bueno, ahí están. Le están hablando con Lampard. Qué onda, Lampard. Tienes que salvarnos. Así que ya nos pusieron el objetivo que nos tenemos que salvar. Si descendemos, yo creo que lo van a correr. Pero bueno, ya le dejaron el objetivo de que tiene que salvar al equipo. Y bueno, eh, hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Aquí vamos a ver. Ya estamos en periodo de fichajes. Ya estamos en periodo de fichajes. Vamos a ver a quién traemos. Ocupamos jugadores para poder salvar al equipo del Brentford. Así que bueno, tenemos oportunidad de salvar. Nada está perdido. Tenemos que ir a revisar ahí contratos de Tone y de jugadores importantes. Y bueno, espero les haya gustado el video. Y bueno, vamos a confiar en el proyecto del Brentford. Yo sé que sí nos podemos salvar. Y bueno, ahí vamos a ver rápidamente a unos jugadores que puedo traer. Que en la realidad estos jugadores llegaron al Brentford. Voy a ver si los puedo traer. Porque en la realidad sí llegaron. Este jugador, este de defensas, el que más me interesa. Y pues, si no, pues vamos a ver a quién fichamos. Pero mi prioridad es hacer los fichajes que el Brentford hizo en la realidad. Y bueno, ahora sí voy a dejar aquí el video. Espero les haya gustado. Vamos, vamos a apoyar. Vamos por 80 likes, hermanos. Así que gracias. Han apoyado mucho esta serie. Y ahora sí, nos vemos mañana con más. Los quiero mucho. Chau.